Lo de Carito fue un invento de mi compadre Gidio, un embuste. ¿Invento de él? Sí, 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 porque yo le dije, compadrito, usted tuvo profesora de inglés. Y me dijo, claro, yo tuve profesora de inglés. ¿Y dónde estaba la profesora de inglés? Era en Villanueva, en el pueblo donde yo vivo, en el Colombo americano. Sí. Y después descubrí que no había ningún Colombo americano en Villanueva. Ahí vamos, vamos, Carito. Me metió en la historia, me convenció, hicimos la canción y todo. Y me di cuenta que no existía ninguna profesora. No existía.